Buenos días, buenos días Farideh, ¿cómo estás? Gracias, gracias compañero, gracias, gracias, para mí un honor estar con ustedes, aunque sea de esta manera. ¿Cómo te sientes? Contento, contento, yo no voté por ti, porque yo no votaba en la capital, voté por Cristina, perdí, como quieras. Pero yo sé que la mayoría que está intentado votó por mí, incluyendo a Eury, ¿dónde está Eury? No, yo no voté por ti, yo voté por Rafael Paz, yo te dije que voté para ganar. No, pero te felicito, Farideh, ¿cómo recibe este respaldo que ha tenido y que esperaba? Porque era lo que decían las encuestas siempre. Bueno, con muchísima humildad, dándole gracias a Dios, en primer lugar, a mi familia, a toda la dirigencia del partido, a la dirigencia de los presidentes de zona, a los coordinadores sectoriales, a la gente que cree en este proyecto, en las propuestas que hemos ido elaborando, de verdad que muy entusiasmada con los desafíos que tenemos por delante para cumplir parte de lo que hemos dicho que queremos hacer en el Senado de la República y de seguir siendo esa voz y seguir representando de manera honesta y digna. Yo creo que ganó la dignidad. Yo creo que se impuso la verdad, la transparencia, que las difamaciones, las injurias y las mentiras quedaron atrás y que hoy se despierta un país con una forma diferente de hacer política donde los que estamos ahora en estos roles tenemos el compromiso de levantar esa parte de honestidad que hemos prometido. Así que yo me siento muy orgullosa, además de que mi amigo y hermano Luis Abinader se ha convertido en el próximo presidente de la República Dominicana a partir del 16 de agosto y eso va a permitir que sigamos trabajando de manera unida para viabilizar los proyectos que tenemos para el Congreso del Cambio pero que tienen que hacerse también con una voluntad férrea desde el Palacio Nacional. Lo primero que tienes en agenda, Farida, a partir del 16 de agosto, cuando asuman. Solicitar inmediatamente una sesión permanente de 100 días abierta para que el Congreso Nacional pueda conocer las reformas que tenemos pendientes allí. Tenemos que volver a enfocarnos en las reformas que hicimos hace 20 años en los pasos que hemos dado de avance, donde nos hemos detenido. Estoy hablando de la reforma a la seguridad social, a la ley de salud, el tema de educación, el tema de la vivienda en la República Dominicana. O sea, son los servicios básicos que el Estado debe garantizar y que nosotros como Estado debemos proporcionarle a la gente para que tenga mejor calidad de vida. Hace más de 20 años que tenemos en esa gran deuda social y mi primera propuesta, como lo dije en la campaña, va a ser precisamente esa. Y si Dios lo permite, con esta correlación de fuerzas que tenemos en el nuevo Congreso, vamos a poder hacerlo. Felicitar a todos mis colegas también que ganaron, con los que tuve la oportunidad de conversar en el día de ayer, en la noche, porque sé que vamos a hacer un gran trabajo y estoy muy, muy, muy entusiasmada. Y por supuesto, dedicarle todo esto a mi hijo, en primer lugar, después de Dios. Sí, Faride, ¿buscaría la presidencia del Senado en el primer año o lo haría en el segundo año? Lo primero es que ya, espérate, déjame llegar al Senado. Déjame llegar al Senado. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Todavía eso no es una decisión, ni mucho menos. Estamos muy concentrados en agradecer. Porque anoche nos informaron, Faride, que tú tenías el apoyo del partido, pero que el gabinete presidencial de Luis Abinader apoya a Eduardo Estrella. Entonces, que entre Faride y Eduardo Estrella estaría la decisión de la presidencia del Senado. Donde esté Eduardo Estrella, que es un hombre honorable en toda su trayectoria política, yo estoy muy bien representada. Así que todavía hay que esperarlo, sabremos eso el 16 de agosto. Yo sigo trabajando con el mismo entusiasmo y muy feliz por lo que hemos logrado y porque esto es una victoria de la democracia nacional, del pueblo, donde pudimos manifestar que no todo lo que se dice, no todas las injuras, las mentiras, ni el dinero, son válidos para garantizar una victoria, sino que la honestidad y la dignidad se imponen y que este pueblo es bastante sabio. Bueno, pues muchas gracias. No hay que insistir con lo negativo, Faride, pero hay que hacerlo. Aún en el mensaje en el que te felicita, Vinicito, insiste en la distorsión de la información, porque él habla de que él sí trabaja en base a valores cristianos, desconociendo u olvidando que tú también. Yo creo que los valores cristianos están muy bien determinados, el valor de la honestidad, de la transparencia, de la justicia, de la verdad, y que esos valores, como nos enseñó Jesús y Dios nos enseña también, pues son los que nos hacen más humanos para poder coexistir con el respeto. Y nosotros apelamos a esos valores y queremos siempre apostar a lo mejor de cada uno de nosotros. Así que yo sigo firme, trabajando y velando, porque mayor cantidad de personas tengan acceso a las mismas oportunidades. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Bueno, pues muchas gracias, Faride. Felicidades y éxito, éxito ahora como la nueva senadora de la capital. La capital tiene una alcaldesa y tiene una senadora. A todas las mujeres, que nos ha costado tanto llegar y nos cuesta tanto en este país tan machista. Y felicitar a nuestra vicepresidenta, un ejemplo de mujer, Raquel Peña, académica. Brillante, brillante. Y vamos a ver, Faride, qué papel se le da a la mujer en la formación del gabinete, que por lo menos en las listas que andan por ahí no hay muchas, pero bueno. Correctamente, que se le dé mayor parte. Luis no ha puesto lista a circular. Y que las mujeres, ¿qué te ibas a decir? Que correctamente. Que cada victoria nuestra es una victoria para cientos y cientos de mujeres, porque sí es un país machista, sí contra nosotros se levanta las calumnias más grandes, porque lamentablemente es así, pero seguimos luchando. Cada paso de avance, un paso al frente que damos es abrir las puertas a que más mujeres tengan las mismas oportunidades. Cada paso que hemos logrado ha sido también por la lucha de cientos y miles de mujeres, en la historia de la humanidad, que han luchado para que estemos aquí. Así que en nombre de ellas, a doña Milagros Ortiz Bosch, pionera, la mujer más alta de la política nacional. Gracias, porque también gracias a ella, a doña Ibelice Prats, de Pérez, ejemplos en la política nacional. Estamos aquí porque ellas han sido fuente de inspiración y aspiración. Bueno, pues gracias, gracias, Faride. Muchas felicitaciones, muchas felicitaciones y éxito. Éxito a Faride Raful, la nueva senadora de la capital. Entonces, señores, vamos a despedirnos. No sé si ustedes tienen alguna otra información. Bueno, vamos con vehículos en la radio, ya. Reiterar la felicitación al pueblo dominicano, a Luis Adel. No, y nos faltan tres minutos. Tranquilo, sí, pero por eso mismo. Podemos compartir cualquier información. Ya volvemos a ese momento con el incremento de los contagios, a esos momentos como al principio de la cuarentena, cuando uno iba dando noticias de que fulano tiene el COVID, el otro también. ¿Quién tiene COVID? Luis Polonia tiene COVID. Anda. Está interno, pero está parece que estable. Me informaron que lamentablemente el nuevo alcalde de Azua, nuestro querido amigo Rubio, está, Julio, está, gracias a Dios, muy recuperado. Vamos a pedir a Dios por él, un trabajador, un gladiador. Contraer COVID en estos momentos tiene una ventaja y desventaja. La ventaja de que ya hay más experiencia, tanto a nivel internacional como a nivel local y otros tratamientos para enfrentar esa enfermedad. La desventaja es que cada vez están más ocupadas, tanto las camas en términos generales, como las unidades de cuidados intensivos. Entonces, hay que protegerse del COVID. Hay que protegerse. Mucha protección, mucho cuidado. Y el país continúa. Seguimos. Así es. Julio, seguimos en el sol de la mañana, ¿verdad? Sí. Porque nosotros no nos vamos.